de la comunidad latina de de la comunidad latina FM Solo música buena This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Radio TV Baja nuestra aplicación a través de tu iPhone o Android Búscanos como Dímela FM Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM Y visita nuestra página web Dímela FM punto com Traducido por Marie Arias Bajarat Vámonos Fin Bajarat Y Vágenos Fátima Fátima M Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a otra programación de Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Seguro que sí. Hoy, martes, ya 29 de marzo del 2022. Y como todos los martes, ya estamos listos con el programa Reflexiones, aquí en cabina. Y ya con nosotros está lista la pastora Margarita Valladares. Pastora, buenas tardes. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí. Muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, con esta linda audiencia de Dimensión Latina FM, su radio por internet. Comience a compartir. Llame a otros para que otros también se puedan beneficiar con esta palabra, con estas reflexiones que traemos aquí para ustedes. Le damos gracias a aquellos que se conectan siempre, aquellos que están esperando este momento, ¿verdad? Para poder escuchar una palabra que trae cambio, una palabra de fe, porque eso es lo que traemos. Queremos compartir con ustedes lo que Dios ha dado con nosotros. Queremos compartir con ustedes lo que Dios ha hecho con nosotros. Y todo lo que Dios hace, lo sabemos, es bueno. Recuerden, mi nombre es Margarita Valladares. Estamos aquí también para hacer un canal de bendición para usted. Si usted necesita oración, usted nos puede llamar o nos puede mandar un mensaje de texto, ¿verdad? Ya puede mandar mensaje de texto ahora que estamos en la programación, que estamos aquí al aire, estamos en vivo, pero si usted quiere oración, lo vamos a poder hacer ya después del programa, después de la transmisión. Así es que puede mandarnos un mensaje al número 773-344-4693. Número 773-344-4693. Si usted quiere mandarnos ese mensaje para nosotros después orar con usted. Y tenemos los números de aquí de la emisora. Es el 925, el área 819-2463. Recuerde, es su radio por internet, Dimensión Latina FM. Una radio que está trayendo realmente revolución aquí a la ciudad de Chicago. Hay muchas personas que se están conectando ya con la programación de esta radio. Y es importante, ¿verdad?, que usted haga esos cambios, haga esa búsqueda de que pueda encontrar palabras o programas, ¿verdad?, que sean de beneficio para usted y su familia. Así que estamos contentos de estar aquí. Comience a compartir, comience a compartir con otros, ¿verdad?, para que también otros puedan escuchar esta palabra. Hay otros que la van a ver en la retransmisión, pero si usted ya está conectado, le vamos a pedir que haga ese, mire, ese clic de compartir con otros para que otros también se puedan beneficiar con esta palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir con usted lo que tenemos, ¿verdad?, para esta semana. La reflexión de esta semana se titula, No hagamos siempre lo mismo. Y eso es importante, porque muchas veces queremos hacer cambios en la vida, ¿verdad?, y estamos haciendo siempre lo mismo. Tenemos que saber nosotros para dónde vamos. Muchas veces no sabemos ni dónde venimos, pero tampoco sabemos para dónde vamos. Y tenemos nosotros que saber, fíjese, llegar a un punto de nuestra vida y para que las cosas nos funcionen mejor, que usted sepa para dónde va, que usted sepa cuál es el propósito, ¿verdad?, o cuál es ese propósito que lo va a llevar a su destino. Para que usted pueda tener mejores resultados, para que pueda tener una vida mejor y pueda tener una familia mejor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo con usted. Recuerde, recuerda que nosotros, la vida es esto, la vida es una lucha, la vida es un reto, pero llegamos a un tiempo de nuestra vida que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Yo lo digo siempre, todos necesitamos a Dios, ¿verdad? Y sabemos que somos la creación de Dios, pero también tenemos que saber qué es lo que usted puede lograr cuando usted incluye a Dios en su vida. Y usted posiblemente ha llegado a ese punto de su vida que no ha logrado mucho o no ha logrado nada. Y entonces llega la convicción de que a usted le falta un ingrediente en su vida muy importante. Y la mayoría de las veces, déjeme decírselo sin temor a equivocarme, la mayoría de las veces lo que nos hace falta es Dios. La dirección de Dios, la ayuda de Dios, la corrección de Dios, los consejos de Dios, ¿verdad? Y eso lo hemos dicho, están en su palabra. Entonces, es importante que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Y creer sobre todo que todo lo que Dios ha prometido, que todo lo que Dios dice en su palabra, todas sus promesas, todo lo que Dios posiblemente le ha prometido a usted y usted lo sabe, se va a llegar a cumplimiento. Pero cuando nosotros somos obedientes y reconocemos, vuelvo a repetir, que necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y que usted sepa que no fuimos creados solamente para trabajar, para sufrir, sino que fuimos creados para cumplir un propósito. Posiblemente usted tiene planes en su vida, pero tiene que conocer cuál es el propósito de Dios en su vida, porque Dios siempre quiere algo mejor para nosotros. Y que ese propósito de Dios se llegue a cumplimiento, que ese propósito de Dios a usted lo lleve a su destino. Necesitamos siempre la dirección de algo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, permitir que Dios sea nuestro guía, permitir que sea Dios, ¿verdad? El que nos esté aconsejando. La revelación de lo que Dios es para nosotros, la revelación, necesitamos esa revelación de qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso hay que buscarlo. Eso muchas veces no le va a caer a usted con el vecino, que a lo mejor está peor que usted. Eso no le va a caer a usted posiblemente yendo a la fuente equivocada. Tenemos que buscar la fuente perfecta. Y la fuente perfecta es Dios, porque Él es el primero que está preocupado o el que tiene el mayor interés de que todo lo que Él ha prometido para su vida, fíjese, todo lo que Él ha planeado, se lleve a cumplimiento. Y Dios nos quiere llevar siempre a cosas mejores, siempre a cosas mejores. Muchos tenemos metas en la vida. Cuando comienza un nuevo año, ¿verdad? Que todos estamos que queremos, especialmente las mujeres, hasta los hombres hoy en día, porque también los hombres hoy se cuidan mucho. Queremos bajar de peso, queremos comer diferente, tenemos planes, tenemos metas, tenemos malos hábitos que queremos dejar. Queremos superarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros entramos en esto de que voy a cambiar, de que necesito cambiar? ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta de que usted necesita otra dirección, de que usted necesita cosas mejores. Y eso es bueno cuando nos damos cuenta que estamos estancados, cuando nos damos cuenta que necesitamos avanzar, cuando nos damos cuenta que hay algo que está saboteando nuestro destino. Y es bueno que usted lo haga. Es bueno que usted llegue a ese punto donde usted sabe que hay que dejar los malos hábitos, las malas cosas, todo aquello que no nos deja avanzar. Todo aquello que está saboteando nuestro propósito. Es bueno que nosotros lo hagamos. Es bueno que usted llegue a ese punto. Pero le tengo noticias. Ese también es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros estemos mejor. El deseo de Dios es que si usted está en un lugar bueno, lo va a llevar a un lugar mejor. Y si usted cree que está en un lugar mejor, él lo va a llevar a algo mucho mejor. Porque esos son los planes de Dios. Dios siempre nos mueve para algo mejor. Dios siempre nos quiere llevar para cosas extraordinarias. Y casi siempre la gente ordinaria es la que lleva esa bendición extraordinaria. Porque la gente cuando no tiene recursos, no puede depender de otra cosa más que de Dios. Cuando llegan al encuentro de Dios, se dan cuenta que necesitan a Dios. La gente que tiene recursos, está confiando en sus recursos. Y la gente que no tiene nada. Por eso dicen que Dios, ¿verdad? Hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y esa gente ordinaria, por lo general, es gente que no tiene recursos. Gente que vive por fe. Gente que han vivido en la vida, mire, a lo mejor en escasez. A lo mejor en sufrimiento. A lo mejor en enfermedades. Y no han podido avanzar. No han podido avanzar porque no tienen los recursos. Entonces, usted tiene que saber que Dios siempre nos quiere llevar a algo mejor. Hay gente que se esmera, lo hemos dicho otras veces, en tener cosas. En adquirir cosas. Pero el que la gente tenga cosas y adquiera cosas sin haber cambiado su mente, sin haber cambiado su forma de pensar, sin haber transformado su vida. De nada sirve que la gente tenga cosas. Hay gente que el propósito de ellos, lo que ellos están anhelando es tener una casa. Cuando ya tienen la casa, piensan que lo lograron todo. Pero muchas veces adquirieron una casa, pero no llegan a tener un hogar. ¿Por qué? Porque hace falta Dios en esa familia. Hace falta la dirección de Dios para que nosotros podamos decir que tenemos verdaderamente un hogar. Así es. Y espero que usted esté de acuerdo conmigo. Espero que usted también esté, ¿verdad? Haya compartido. ¿Ok? Vamos. Hay personas que ya se han conectado. Vamos a saludarlas. Tenemos a Teresa García, Mario Alejandro Rentería, Jessica, Carolina Medina. Les bendecimos. Compartan, compartan con otros. Recuerde que si tiene peticiones, usted las puede poner. Usted las puede poner aquí, si no las quiere mandar por texto. Pero si usted quiere mandarla por texto, le voy a repetir mi número de teléfono. Es 773-344-4693. Puede mandar un mensaje de texto o puede llamarme cuando ya haya terminado el programa. Usted me puede llamar. Y si usted quiere que yo ore por usted, entonces vamos a orar por usted. ¿Ok? Entonces, fíjese. Tenemos, tenemos nosotros muchas veces que llegar al punto donde tenemos que reconocer que necesitamos una ayuda mayor. Hay personas que van de problema en problema en situaciones muy difíciles. Muy difíciles en la vida. Y llegan a un punto que se sienten que están en un hoyo y no pueden salir de ese hoyo. Y eso es bueno. Usted va a decir, ¿cómo va a ser eso bueno? Si es bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a esas situaciones difíciles en la vida, muchas veces sentimos que se nos acabaron las fuerzas. Se nos acabaron los recursos. No tenemos ya de dónde agarrarnos. Entonces, lo único que nos queda es Dios. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted ha llegado a situaciones en su vida y tiene que reconocer que la primera opción que usted hubiera tomado es Dios. Pero la dejamos por último. Porque muchas veces estamos buscando cosas que nosotros pensamos que son mejor. Porque no hay fe para creer en Dios. Y yo hoy le quiero motivar para que si usted está en ese lugar donde usted cree que no hay solución, usted comience a mirar para arriba. En ese lugar donde usted está, donde usted cree que no hay solución a su problema. Que no hay sanidad para usted. Que no hay solución. Que nadie. Le están diciendo a todo mundo que ese hogar ya se destruyó. Y usted a lo mejor lo ha creído. Yo le vengo a decir que hay un Dios que quiere entrar en el asunto. Y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Dios no quiere que nuestra vida sea la misma. No quiere. El problema es que nosotros no queremos hacer cambios. No queremos hacer cambios. Por lo general la gente quiere buenas cosas sin hacer cambios. La gente quiere buenos resultados sin hacer cambios haciendo lo mismo. La gente quiere un matrimonio, una familia exitosa, un buen matrimonio. Pero sin hacer lo mismo. Quieren que el otro lo haga. Y por lo general, cuando Dios viene a restaurar, lo primero que viene a restaurar es a nosotros. Es a nosotros. Dios comienza con nosotros. Dios quiere que usted comience a reconocer que usted también necesita cambiar. Que usted necesita una nueva dirección. Necesitamos reconocerlo y es lo más difícil. Por eso dice la palabra, las escrituras. Que el principio de la sabiduría del hombre está en los salmos, salmo uno. El principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Y no es el miedo a Dios. Es el temor, es el respeto, es la obediencia a Dios. Él es el que tiene, mire, toda la sabiduría, toda la inteligencia viene de Dios. Entonces tenemos que comenzar a creer como niños. ¿Qué es lo que pasa con el niño? ¿Por qué Jesús hablaba tanto de que hay que creer como niños? Porque el niño tiene dependencia de un adulto y sobre todo tiene dependencia de sus padres. El niño cree. Si usted le promete algo a un niño, el niño lo va a estar esperando aunque usted le haya dicho una mentira solamente para calmarlo. Tenemos que ser como niños para creer. Tenemos que ser como niños para reconocer. Para dejarnos corregir, para dejarnos enseñar. Amén. Comparta con otros. Regresamos en unos segunditos. Regresamos en unos segunditos. Regresamos en unos segunditos. ¡Gracias! Ya estamos de regreso Estamos de regreso Comparta con otros Vamos a Hay más personas que están entrando Tenemos aquí Vero Ferreira Le bendecimos, le saludamos Saludos a Noemí Salgado Bendiciones también para Vero Ferreira Berta y Alfredo Dice aquí de Noemí Salgado Le bendecimos Oramos por ustedes Oramos por ustedes Para que el favor de Dios Y declaramos que el favor de Dios Y los planes de Dios en su vida Son los que se llevan a cabo Les bendecimos Comparta, siga compartiendo Para que otros también Puedan escuchar esta transmisión Y si no, pues lo puede compartir después Para que otros escuchen La retransmisión Entonces hablábamos de que es importante Muchas veces que nosotros Lleguemos a un punto donde Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios Si no llegáramos a ese punto No permitiríamos nosotros ¿Verdad? Que venga Por ejemplo La voz de Dios A hablarnos A decirnos Que Dios quiere Tener un encuentro con nosotros Que Dios quiere Entrar en nuestra familia Que Dios quiere restaurar nuestra familia Ok Entonces mire Posiblemente usted Ha escuchado esto antes Que si usted se mantiene Haciendo lo mismo Usted va a tener Los resultados van a ser los mismos No le ha pasado eso No ha escuchado usted eso Sigue haciendo lo mismo Que va a tener más de lo mismo Entonces queremos cambiar nuestra vida Queremos tener una vida mejor Queremos tener mejores cosas Sin cambiar nuestra mentalidad Estamos haciendo lo mismo Esperando diferentes resultados Pero los resultados por supuesto Que van a ser los mismos Tenemos malos hábitos Y no los queremos dejar Tenemos una mentalidad cerrada Que no dejamos que venga nadie A persuadirnos O a corregirnos O a decirnos Por lo menos Necesitas hacer un cambio en su vida Yo le vengo a decir a usted Que si usted está en ese grupo De las personas Que usted quiere mejores resultados Pero usted está haciendo lo mismo Noticia Tarán Usted va a tener los mismos resultados Usted va a seguir viendo Lo mismo de lo mismo Mire lo que nos dice la palabra En cuanto a esto En el libro de Salmos Salmo 90 Versículo 12 Mire lo que Este es el rey David hablando Dice Dice aquí Enséñanos Decía el salmista A contar bien nuestros días Para que nuestro corazón Adquiera sabiduría Lo voy a repetir Enséñanos Decía el salmista O el rey David aquí Enséñanos A contar bien nuestros días Para que nuestro corazón Adquiera sabiduría Está hablando de días Pero cuando dice aquí de días Se refiere a la vida Son los días que da la vida Es que la vida es breve Usted no puede asegurar Nada para mañana La vida es breve La palabra nos habla de días Nuestros días aquí en la tierra Y este era un rey hablando El mismo rey reconocía Que él necesitaba sabiduría El mismo rey aquí hablando Reconoció que él necesitaba La dirección de Dios Puede ser que usted se encuentre En la misma situación Que usted necesite Que usted necesite La dirección de Dios Yo espero que Dios Le esté hablando a alguien Hoy día Yo espero que usted Se sienta identificado Con esto que estamos hablando Dios es el único Que nos puede enseñar Más allá de lo que nosotros Imaginamos Dios es el que le da sabiduría Le da inteligencia al hombre Y cuando nosotros Fíjese Aprendemos a depender de Dios Nos vamos a Nos vamos convirtiendo En aquello Que es parte de Dios también Por eso es que una persona Que aprende A regir su vida Con la dirección de Dios Usted se va a sorprender Esa persona puede ser Que haya sido analfabeta O haya tenido poca escuela Pero llegan a adquirir Una sabiduría ¿Por qué? Porque aprenden a caminar Esperando la dirección de Dios Los consejos de Dios Y saben Y saben Que Dios es bueno Saben que Dios es bueno Entonces también nosotros Tenemos que reconocer Que necesitamos la ayuda de Dios Es tiempo de confiar en Dios Y no en nuestras habilidades Es tiempo de confiar en Dios Y no en nuestra sabiduría No en nuestra propia prudencia Es más Ni en nuestra justicia Porque la justicia nuestra No es como la de Dios Es egoísta Por eso es importante Nosotros Fíjese Venir Y alinearnos A las cosas que Dios dice Porque los consejos de Dios Siempre nos van a llevar A mejores cosas Tenemos que Buscar esa dirección de Dios Él nos va a dar Las estrategias Él nos va a dar dirección Yo lo decía hace días Él nos abre camino ¿Para qué? Para que su vida Venga a ser diferente Para que su vida Pueda ser restaurada Para que usted Sea una mejor esposa Usted sea un mejor hijo Una mejor hija Usted sea un mejor esposo Usted Puede ser un mejor empleado Así funciona Dios Todo lo que Dios hace Para nosotros Va a funcionar Donde quiera Donde quiera Que usted vaya Usted va a ser una mejor persona Incluso en su trabajo Cuando usted comienza Fíjese A dirigirse Por lo que Dios dice Nos venimos a convertir En mejores personas Somos mejores Somos mejores ¿Por qué? Porque hemos reconocido Que necesitamos un cambio Hemos reconocido Que hemos caminado Sin dirección Hemos reconocido Que yo por mis propias fuerzas No puedo cambiar mi mente No puedo cambiar mi corazón Que necesito el poder de Dios Que necesito el amor de Dios Porque si hay algo Que cambia nuestra vida No solamente es el poder de Dios Es el amor de Dios El amor de Dios Se viene, mire A derramar dentro de nosotros Y empezamos a ser diferentes Empezamos a ser diferentes Siga compartiendo Siga compartiendo Estas transmisiones Recuerde Si usted necesita oración Puede mandarnos un mensaje de texto Al 773-344-4693 Si usted quiere Que oremos por usted Nos puede llamar más tarde Y nosotros con todo gusto Lo vamos a hacer ¿Ok? Entonces vamos Unos segunditos Antes ya de finalizar Vamos con unos segunditos De pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Espero que esté Esta palabra ¿Verdad? Este, esté edificando su vida Que eso es lo más importante De todo ¿Verdad? Que podamos ser bendición Para que usted también Pueda ser bendecido Entonces decíamos Que el Salmo 90-12 Decía el Rey David Enséñanos a contar bien Nuestros días Para que nuestro corazón Adquiera sabiduría Sabiduría Necesitamos Nosotros Depender De la sabiduría De Dios De Él viene Toda la inteligencia De Él viene Toda la sabiduría Y necesitamos Ser sabios Necesitamos Ser estrategas Tener estrategias Nuevas Los tiempos Van cambiando Vemos nuestros hijos No podemos No podemos educarlos Como nos educaron A nosotros Necesitamos Entonces Nuevas estrategias Para que nuestros hijos No se pierdan Para que nuestros hijos No se descarrilen Para educar A nuestros hijos También en el temor De Dios Y sobre todo Nosotros Alinearnos En ese temor De Dios En la dirección De Dios Esto es Importantísimo Porque Dios Dijimos Puede restaurar Todo Todo lo que usted Necesita Dios quiere Decirle a usted Que si usted Ha estado confiando En sus propias Habilidades En sus propias En su propia Inteligencia Aún así Aún así Usted sigue Estancado Aún así Usted no ha avanzado Es importante Aún Fíjese Para una enfermedad Puede tener La mejor aseguranza Pero lo ideal Sería Que usted No tenga Esa enfermedad Lo ideal Sería Que usted No tenga Que pasar Por una Quimioterapia Lo ideal Sería Que usted No esté Tomando Tanto medicamento Porque Dios Tampoco quiere Que usted Haga eso Dios Quiere Que usted Viva Confiado Y que si Usted Necesita El mejor Médico Usted Confía En él Que lo Puede sanar Dios Quiere que usted Este confiado Que él No solamente Puede sanar Su cuerpo Dios quiere También sanar Nuestro corazón Cuantas heridas Hay en nuestro corazón Cuantas cosas Guardadas Hay en nuestro corazón En nuestra mente Y Dios Y Dios quiere sanar También nuestra mente Dios quiere Ayudarnos A renovar Esa mente A transformar Nuestra mente Que empecemos A ver las cosas Diferentes Que empecemos Fíjese A educar Nuestra mente Más allá Dios quiere Llevarnos Más allá Dios quiere Llevarnos A lugares Mejores Dios quiere Llevarnos A que usted Logre A cabalidad Todo Lo que usted Mismo Se ha propuesto Pero aún así Dios dice Que le puede Dar más De lo que usted Ha imaginado A pensar O ha pensado Perdón Entonces Tenemos que tomar La decisión De creerle A Dios Creer Que Dios Lo puede hacer Que Dios Puede restaurar Todo lo que Se necesita Ser restaurado Dios Lo puede hacer Pero tenemos Que creer Para que usted Puede haber Cambios En su vida Ahora si usted Fíjese Decide Pues que no Me interesa Yo estoy bien Así como está Se le respeta Se le respeta Pero hay momentos Que usted Ha pensado Que usted Puede estar Mejor Y dígame No le gustaría Estar mejor No le gustaría Llegar a ese lugar A ese destino A ese lugar Que Dios Tiene preparado Para usted Donde usted Va a terminar Sus días En esta tierra Complacido Y agradecido Mire porque Acabó la obra Y la acabó Bien Porque dejó Un legado Para sus hijos Para su familia Y todo ¿Por qué? Porque cambió Su mente Cambió su manera De pensar Se decidió A no seguir Haciendo las cosas Como las estaba Haciendo Porque la verdad Es que Fíjese A veces Estamos haciendo Cosas que sabemos Que no nos funcionan Sabemos que no nos Están dando Los resultados Que queremos Pero la terquedad El orgullo La ceguera Espiritual Nos mantienen Ahí Y muchas veces Es por orgullo Que decidimos Quedarnos ahí Quedarnos ahí Y no solamente Estamos fastidiando Nuestra vida No solamente Estamos retrasando La bendición Sino que también La de nuestra familia La nuestra Generaciones Que vienen atrás Y tiene que haber Alguien Tiene que haber Alguien Si ese es usted Que me está Escuchando Señor O señora Que me está Escuchando Ese es usted El que le estamos Hablando El que Dios Quiere que sea usted El que hoy Se ponga En la línea De frente Para traer El cambio A su familia Para traer El cambio A sus generaciones Eso es lo que Dios quiere Porque cuando Dios viene A hacer algo Cuando Dios Irrumpe En una Situación Por lo general Él viene A transformar Toda la familia Y no solamente Eso Los que vienen Atrás de nosotros También van a ser Transformados Porque a veces Estamos en familias Fíjese Va a haber esas familias Que todas Tienen enfermedades Usted va a ver Familias que todas Mueren de lo mismo Que todos Viven en miseria Que todos Viven en mediocridad Hasta que Que se levante Uno en esa familia Y se niega A vivir igual Ahí vienen Los cambios Y eso es lo que Dios está buscando Que se levanten Hombres y mujeres Lo voy a repetir Que hoy Se levanten Hombres y mujeres Que se decidan A no vivir igual Que sean humildes Para reconocer Que sean maduros Para reconocer Que necesitan A Dios Que necesitan La intervención Y la dirección De Dios Yo quiero decirle A usted Que si usted Quiere ver resultados Fíjese Hay gente Que siembra Lo mismo Siembra lo mismo Y obtiene Lo mismo La siembra es mala Y sigue teniendo Malos frutos Frutos débiles Frutos a veces Podridos Si usted Quiere ver Un resultado Diferente En lo que usted En lo que usted Está cosechando En lo que usted Está recogiendo Usted tiene que Comenzar A sembrar Diferente Usted no puede Estar sembrando O haciendo Las cosas De la misma manera Y esperar Resultados Diferentes Porque seguimos Haciendo lo mismo Vamos a tener Los resultados Van a ser los mismos Y por lo general Los resultados Son mediocres Los resultados No son exitosos Los resultados No nos han convencido Ni a nosotros mismos Y recuerde Si es usted Un padre de familia Si es usted Un esposo En su casa Es usted El primero Que tiene que levantarse Para que esa familia Pueda ser transformada Para que esa familia Pueda ser cambiada Pero sobre todo Que usted Sea el primero En dar el ejemplo Que usted quiere Lo mejor Para su familia Entonces usted Hoy se decida Hacer un cambio En su vida A cambiar Su manera De pensar A cambiar Su manera De hacer las cosas Y reconocer Esperando Esperando Tener los mejores Resultados Hasta la próxima Les bendecimos De la segunda De la segunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Emitiendo desde el norte de Chicago y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com Solo música buena.